¿Cómo se llama usted? Adela Zulina Irvina Adela Soliscaps. ¿Cuántos años tiene? 65 años. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que ha hecho los productos con usted? ¿Cuándo lo adquirió? ¿Cuánto tiempo ya los viene tomando? Lo tengo una semana exactamente. ¿Cuántas cucharitas? En esa semana me ha pasado aquí. Me da sueño, me duermo, me levanto con el dolor de cabeza. Me da sueño, me da sueño, me da sueño. Me da sueño. Y ahora otra forma de ticpon, me da sueño. La otra, la marina. ¿Cuánto persona puede tomarlo? ¿De qué guillo? ¿Eso de dónde lo estás buscando? Como regla. ¿Eso lo está haciendo eliminar? No. ¿Pero ahora su cuerpo cómo se siente ahora? Sí, un poco más mejor de lo que estaba, un poco más mejor. ¿Siente más ánimo? Más ánimo. ¿Antes cómo estaba, sin ánimo? Sí, sin ánimo. ¿Totalmente decaída? Sí, decaída. ¿Mal? ¿Ahora está mejor? Ahora está mejor. Ya me da ganas de hacer las cosas. Ya me da ganas de hacer las cosas. Está mucho mejor. Sí, doctor. Hasta cada vez está mejor ya. Sí. ¿Sí? Todavía no termino. Toma bastante agua, coma sano. Y... Está muy bien. Está bien. Que se está recuperando. Está botando todas las cosas malas, ¿ves? Ya. ¿Dónde vive usted exactamente? Yo vivo en Huaycán. ¿En qué parte? En la zona J. 150, la T34. ¿Y qué le diría a las personas? ¿Que esto es bueno o que esto es malo? No lo he comentado. No, pero ahora a las personas que le... ¿Qué el humor le recomendaría? ¿Qué les diría a usted a las personas sobre los productos? Que es bien. Hace bien. Mejora. ¿Sí? Sí. O sea, le hace bien. ¿Desde que a tu humor se siente bien? ¿Se siente mejor? Sí, sí. Me siento mejor y bien. ¿Sí? ¿Estás segura? ¿De conciencia? Sí. ¿Sí? ¿Le cambió la vida? Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está la señora? Muy bien, señora. Qué bueno. Qué bueno que se siente bien.